Bueno, mientras tanto, le damos la bienvenida a la licenciada Cecilia Torres, ella es coordinadora del Bienestar Estudiantil de la Universidad Privada Domingo Sabio, porque están con la entrega de becas a estudiantes destacados en Tarija. Vamos a darle la bienvenida, por favor, es importante motivar a que nuestros jóvenes se preparen. Cecilia, buen día. Buenos días, buenos días Selma, Rodrigo, Liliana, es un gusto poder estar aquí presente una vez más, saludar a toda la audiencia. Sí, como universidad deseamos comunicar que en días pasados hemos realizado el primer acto virtual debido al distanciamiento social que debemos tener actualmente, hemos realizado un primer acto virtual de entrega de becas de excelencia académica. La Universidad Privada Domingo Sabio, como cada año, valora el esfuerzo, sacrificio y de los estudiantes más sobresalientes. En ese sentido, en esta oportunidad, hemos entregado cuatro becas. La primera sería una beca completa, para cualquiera de las 12 carreras, dos medias becas, como también, y considerando los efectos de la pandemia y cómo ha afectado la condición económica de las familias, se ha considerado también dar una beca social solidaria, tan para una persona, un estudiante que necesite, quieras realizar estudios superiores, pero que no tenga los recursos necesarios. Esta primera entrega de becas, a través del acto en el cual han estado presentes estudiantes, padres de familia, directores, hemos podido llegar, perdón, a través de esta entrega, a alrededor de 35 unidades educativas y 130 becas que se hicieron efectivas. Bueno, 130 becas, Cecilia, a los mejores estudiantes destacados de Tarija. ¿Estoy bien en ese dato? Sí, la entrega de becas que hace la Universidad Privada Amigo Sabio anualmente es a los mejores bachilleros de cada unidad educativa de todo el departamento. Incluso hemos podido llegar a otras ciudades cercanas, reconociendo el esfuerzo de los estudiantes. Estas becas de excelencia académica han sido posibles, la entrega de estas becas a través del contacto con los directores de las unidades educativas. Entonces, todavía esperamos hacer un segundo acto de entrega, ya que existen todavía unidades educativas que nos van a confirmar la lista oficial de los mejores estudiantes de cada unidad educativa para que puedan hacer efectivas estas becas y estudiar cualquiera de las 12 carreras que tenemos en nuestra oferta educativa. Entonces, también aprovecho la oportunidad para agradecer a través de este medio a todos los directores que han valorado este beneficio, esta entrega de becas anual y se han contactado también con nosotros. Invitamos al resto de directores y estudiantes sobresalientes que deseen hacer efectiva esta beca de excelencia académica, se comuniquen con nosotros, con el área de bienestar estudiantil, la Universidad Privada Domingo Sabio o la plataforma de servicios estudiantiles para que se pueda hacer la entrega de estas becas de reconocimiento a la excelencia académica. Y por otra parte, también que los directores puedan elegir a un estudiante, también sobresaliente, pero que no tiene cuenta con los recursos y no necesariamente es el mejor alumno, al cual se le puede otorgar una beca social solidaria. Y asimismo, también invitar a toda la población e indicar que la Universidad Privada Domingo Sabio tiene ofertas, descuentos y posibilidades de estudio que ayudan a que se vuelva realidad ese sueño de educación superior y que nos visiten para poder conocer el sistema de becas que manejamos en nuestra Casa Superior de Estudios. Bueno, ahí está una labor importante de extensión social de la Universidad Domingo Sabio Selma. Claro que sí, Cecilia, nos alegra muchísimo que puedan apoyar a los estudiantes para poder formarse en una prestigiosa universidad, apoyando también el tema económico con la entrega de estas becas. ¿No ha sido complicado o será complicado seleccionar a los mejores alumnos en este año un tanto diferente en el tema de preparación estudiantil en las unidades educativas? Claro, ha sido un desafío para algunos directores, pero bueno, confiamos en que hay también un antecedente de gestiones anteriores y de principio de año, los primeros meses, siempre los estudiantes más sobresalientes van a destacar a nivel de nota. Y bueno, como decíamos, existe una beca completa para el mejor alumno y tenemos dos medias becas de excelencia académica para el segundo y tercer alumno o en su defecto va al cuarto o al quinto puesto cualquier estudiante que esté en el cuadro de honor. Entonces, por eso nosotros seguimos y como han habido varios retrasos en toda esta gestión, entonces esperamos que los directores nos faciliten y se contacten con nosotros para poder hacer este segundo acto de entrega de becas de excelencia académica luego del análisis que ellos realicen respecto a quienes conformarían el cuadro de honor considerando varios aspectos. Entonces, estamos abiertos como universidad y esperamos hacer un segundo y si es necesario un tercer acto de entrega de becas de excelencia académica para beneficiar a los estudiantes del departamento. Incluso se han entregado las becas también en la región del Chaco, en Yacuiba, Villamontes y también se espera en Caraparí, como cada año, como lo hace la universidad. Perfecto, Cecilia, muchísimas gracias. Felicitamos la iniciativa que tiene la UPVS para poder apoyar a los jóvenes en su formación profesional. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, decirles que las puertas abiertas de la Universidad Privada Domingo Sabio para asesorarles, para ayudarles a lograr su sueño y que nos visiten, a los padres de familia también, a los directores, estamos con diferentes servicios para poder ayudar y mejorar el proceso de enseñanza en nuestro departamento. Perfecto, Cecilia, muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Puedo reunirnos.